En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de la Candelaria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El crecimiento en la virtud no solamente es posible, sino que es liberador. Observábamos en nuestro cuadro, que ya lo hemos borrado, observamos en nuestro cuadro que la zona mejor, la zona de verdadera utilidad, productividad, realización personal, lo que llaman en la terminología empresarial actual, esa zona de flow, esa zona es aquella en la que el desafío es alto, pero la capacidad también es alta. Y nos damos cuenta que los desafíos no dejan de crecer en nuestro tiempo, pero tal vez nuestras capacidades se quedan un poco rezagadas. Entonces, es muy bonita la expresión que utiliza Taylor Marshall, un laico, católico, profesor, formador muy interesante, que dice, las virtudes son como el gimnasio, el gimnasio en el que podemos mejorarnos, así como la persona va al gimnasio físico para mejorar sus músculos, su figura, su salud, así también las virtudes son como nuestro gimnasio en el que podemos realmente mejorarnos. Por supuesto, en ese mejorarnos, somos precedidos por el amor y por la gracia de Dios, es decir, la distinción que hacemos entre virtudes humanas y virtudes teologales, no debe entenderse como si el trabajo en las virtudes humanas fuera únicamente fruto de nosotros y nuestro esfuerzo. Eso sería caer en una especie de pelagianismo que es herejía y que es doble herejía si uno está con Agustinos. Entonces, no se puede pensar que las virtudes humanas son únicamente fruto de nuestro esfuerzo, ni tampoco se puede pensar que las virtudes teologales operan en una especie de vacío de una realidad natural. Está ese famoso aforismo de Santo Tomás que nos dice que la gracia no destruye, sino que supone la naturaleza. Pero en fin, las virtudes son un gimnasio. Este es un mensaje realmente de esperanza, es un mensaje de optimismo. Podemos trabajar, hay cosas que podemos trabajar y realmente lo que vamos a ver el día de hoy, queridos amigos, es eso. Que en esas capacidades, ayer le dábamos un nombre a las virtudes, capacidades generales, en esas capacidades generales que son las virtudes, se puede trabajar, uno puede crecer en la prudencia, uno no tiene que ser, como la Escritura llama, necio, uno no tiene que ser necio toda la vida, uno puede crecer en la prudencia, uno no puede, uno no está condenado, ni ninguna comunidad está condenada a mantenerse atada a la injusticia, no estamos condenados a la debilidad, ni a la cobardía, ni a la mediocridad, no estamos condenados a ser esclavos de nuestras pasiones. Es decir, el mensaje, este mensaje de las virtudes, es un mensaje profundamente liberador, es un mensaje, es un mensaje de optimismo y quisiera que lo pudiéramos asumir de esa manera. Entremos en materia, hablemos de cómo se puede crecer, vamos a referirnos a la prudencia y a la justicia en primer lugar, vamos a ver cuánto nos alcanza a rendir y nuestro enfoque va a ser eminentemente práctico, pero conviene recordar algo de bibliografía, una bibliografía mínima. ¿Dónde puede aprender uno sobre todo este elenco de virtudes? Pues básicamente uno lo puede aprender donde se habla de teología moral. Entonces le doy tres o cuatro referencias. Hay una síntesis de teología moral relativamente reciente, está agotada en las librerías católicas donde yo lo he buscado, de un sacerdote español a quien aprecio, respeto mucho como docente, que se llama Aurelio Fernández. Aurelio Fernández es un buen autor y tiene una síntesis de teología moral que es muy buena y desarrolla con bastante profundidad estos temas. Aurelio, por supuesto, se apoya en otros autores. En la que ya hemos mencionado, Santo Tomás de Aquino, en la secunda secunde de la Suma Teológica, desarrolla todo el tema de las virtudes, solo que él va al revés. Él empieza por las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y luego aborda prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Entonces, en la secunda secunde de Santo Tomás, ahí está. Otro autor que se escribe, Pieper, Pieper, Joseph, Joseph Pieper, se pronuncia Pieper, Joseph Pieper, tiene una obra muy buena, está en varias de las bibliotecas, seguramente, de formación que se llama Las Virtudes Fundamentales. Tiene buenos estudios sobre este tema. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando llega a la parte moral, hace una referencia también a estas virtudes. Realmente es un tema muy clásico. Hay otros autores que también han trabajado el tema de un modo más informal, más coloquial. Muchos de quienes somos religiosos tenemos a veces una actitud un poquito distante con la espiritualidad del Opus Dei. Pero les cuento que las obras del padre de San José María Escribá de Balaguer, en particular esa trilogía muy conocida, Surco, Camino y Forja, esas tres obras, siempre están alentando en el crecimiento, en la virtud. Son obras interesantes, en el sentido de que no son grandes desarrollos teóricos, sino más bien como disparos, disparos en forma de frases, exhortaciones. A veces uno las puede encontrar más útiles, menos útiles. A veces tiene pues todos sus españolismos y toda aquella cuestión. Pero busquemos lo bueno. Y lo bueno que se encuentra en las obras de San José María es abundante. Entonces todas esas son referencias bibliográficas. San José María en sus tres obras, Camino, Surco y Forja. Luego Santo Tomás de Aquino en la secunda secunde. Joseph Piper en las virtudes fundamentales. Aurelio Fernández en esa síntesis que presenta de teología moral y, bueno, creo que ahí está dicho ya, el catecismo de la iglesia católica. Esas son fuentes en las que se puede estudiar, se puede profundizar en esto. Pero el mensaje siempre es el mismo, hermanos. El mensaje siempre es, hombre, uno puede mejorar. Uno puede mejorar. Y podemos mejorar nosotros, y podemos mejorar la calidad de nuestras comunidades, y podemos mejorar nuestra respuesta frente a la iglesia. Yo me doy cuenta que a veces se nos entra como una especie de pesimismo, quizás por esa palabra que ayer salió tantas veces, preocupación. Y la preocupación nos va paralizando. Entonces, pues, qué interesante tomar esta actitud eminentemente práctica. Bueno, prudencia. ¿Cómo se puede crecer en la prudencia? Recordemos el concepto. Prudencia es recta ratio agibilium. Es el pensamiento correcto sobre lo que hay que hacer. Es algo así como la capacidad de discernir el camino que hay que tomar. Es el arte de tomar las buenas decisiones. En este sentido, la prudencia ha sido llamada la reina de las virtudes humanas. Porque si lo pensamos bien, la prudencia tiene que acompañar toda otra virtud. Por ejemplo, no se puede ser verdaderamente justo, no se puede ser verdaderamente justo si nosotros no somos prudentes. Una persona que no tiene prudencia, pues, no va a ser verdaderamente justa. La persona que carece de prudencia, no va a tener la temperanza, la templanza. La persona que no tiene prudencia, pues, seguramente no va a ser fuerte, quizás sea temerario, pero no va a ser verdaderamente fuerte. Entonces, la prudencia acompaña y en cierto sentido preside todas las virtudes humanas. La prudencia, según el esquema de Santo Tomás, sólo es presidida, sólo es dirigida por las virtudes teologales, que por supuesto son superiores. Y dentro de las teologales, obviamente está la reina de todo reinado, que es la caridad. Entonces, la caridad va a presidir todo, todo el organismo natural y sobrenatural, pero en el ámbito de lo puramente humano, la prudencia es la más importante. Es la recta ratio agibilium, el arte de decidir, el tomar la mejor decisión. ¿Tomar la mejor decisión en qué? La oración que decimos en la misa nos ayuda, porque la oración de la misa dice que nosotros cuando nos acusamos, nos acusamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, esos son los ámbitos de acción de la prudencia. Pensar con prudencia, hablar con prudencia, obrar con prudencia sobre todo, y la prudencia también nos invita a hacernos la pregunta de qué estoy dejando de hacer. Ese es el ámbito de la prudencia. El ámbito de la prudencia, pues, es altísimo. Tiene que ver con uno mismo, con el cuidado de uno mismo. Tiene que ver con la relación que uno tiene con los demás. Tiene que ver con la relación que todos tenemos unos con otros y la relación que tenemos también con el medio ambiente. Uno se da cuenta, por ejemplo, que todo este tema tan frecuente hoy en día de la ecología no es ajeno al tema de la prudencia. Tener esa actitud depredadora, esa actitud absolutamente irresponsable frente a la casa común, que es la creación, es una terrible imprudencia. Entonces, la prudencia realmente abarca el conjunto de nuestra vida. Casi lo difícil no es encontrar ejemplos en los que la prudencia se hace presente, lo difícil es encontrar en qué no aparece la prudencia, porque realmente aparece en todas partes. ¿Cómo puede uno, entonces, crecer en la prudencia? La prudencia, nos enseña Santo Tomás, es en primer lugar una virtud intelectual. Es decir, es el ejercicio de nuestra inteligencia. Y el ejercicio de nuestra inteligencia requiere un cierto parar. Entonces, lo primero para crecer en la prudencia es detenerse un poco, sosegarse y tomar distancia. Es lo propio de una jornada de reflexión, es lo propio de un buen retiro espiritual, es lo propio de un tiempo de desierto, detenerse, detenerse un momento. ¿Para qué? Para disminuir la actividad de la voluntad y sosegarse, para disminuir el impacto de las pasiones. Ah, entonces tenemos que recordar un poco de las pasiones. Porque resulta que otros autores que han hablado mucho de las virtudes humanas y en particular de la prudencia, son los autores de la escuela estoica. Desde el principio, los cristianos encontraron una cercanía con el estoicismo. No todo lo estoico es cristiano. Hay posturas estoicas, especialmente las que tienen que ver con una especie de absoluta autonomía del ser humano. Eso no es cristiano. Por eso muchos autores, incluyendo a Zéneca y Cicerón, que son de los más conocidos estoicos, hablaron elogiosamente del suicidio. Porque ellos consideraban que el último dueño de la propia vida es cada uno. Eso no es cristiano. Esa no es la manera de pensar cristiana. Además, el estoicismo fácilmente cae en una especie de elitismo, porque se supone que yo debo relacionarme únicamente con aquellas personas que me aportan o que pueden construir conmigo, diríamos a mi mismo nivel. En cambio, el cristianismo pone en un lugar preeminente, y eso está muy bien que sea así, la misericordia de la que estábamos hablando hoy en la Santa Misa. Entonces, no todo lo estoico es cristiano. Uno no tiene que idolatrar a los estoicos. Pero que hay grandes cosas en el estoicismo, las hay. Las hay. Tres autores, por favor, para tenerlos presentes en sus ratos de ocio. Lea, le sugiero, Cicerón. Lea, Séneca. Y lea, sobre todo, Marco Aurelio. Si tiene demasiado poco tiempo, lea únicamente el documento, el libro que Marco Aurelio le dedica a su hijo. Marco Aurelio, emperador romano de finales del siglo II, escribe una obra que son como los consejos, su testamento espiritual, intelectual para su hijo. Ese testamento, esa obra de Marco Aurelio es absolutamente interesante y está lleno de una fina psicología. Es bueno recordar aquí por qué los estoicos fueron, o el estoicismo fue una de las filosofías preferidas en el mundo romano entre los que estaban en el poder. Ustedes se dan cuenta de la tremenda influencia que tuvo Céneca y Cicerón y este otro que hemos dicho, Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque resulta que el que está en el poder más que otras personas fácilmente se ve azotado por distintos tipos de influencias, intereses, prejuicios, manipulaciones, seducciones, sobornos. Obviamente, cuando una persona llega al poder, pues los que no están en esa condición tratan de utilizarlo para hacer prosperar sus ideas, para que las cosas les salgan mejor. Por eso nadie recibe tantas presiones como el que está en el poder y cuanto más alto ese poder, pues más intensas, más frecuentes, más sutiles esas influencias. Esto es lo que hace tan valiosa la obra de Marco Aurelio porque Marco Aurelio desde pequeño él ve ese mundo de la curia, ve ese mundo de la curia imperial, él ve cómo se mueven los hilos, él ve cuánta gente tiene sus planes ocultos, sus manejos, sus intrigas, sus mentiras y en medio de ese mundo que podríamos considerar casi repugnante en un cierto sentido, él se da cuenta que hay un bien que se puede construir, pero se da cuenta que la única manera de construir ese bien es aprender a ser sumamente independiente, eso es lo que queremos decir con este primer acto, ese saber tomar distancia, ese ser sanamente independiente, independiente exteriormente, en el ámbito externo, independiente de tantas influencias, independiente también de las presiones interiores, entonces es la búsqueda de la independencia lo que hace, independencia que significa libertad, que nadie me manipule, eso es lo que significa independencia, que nadie me manipule, entonces para buscar esa independencia es necesario estar libre de las presiones externas, luego vamos a hablar de cómo se da esa liberación de las presiones externas, pero también es necesario estar libre de las presiones internas, el nombre de esas presiones internas en la terminología clásica es pasiones, Seneca ha escrito, usted lo puede buscar en internet, pero no lo haga ahora, por favor, Seneca ha escrito una de las más brillantes y clásicas descripciones de lo que es la ira, busque luego en internet ese pasaje, eso es famoso, lo han traducido no sé cuántas lenguas, el pasaje donde Seneca describe la ira, Seneca decía que la ira era una especie de locura, un acto de locura como un loco, como un maníaco, es una locura, pero una locura breve, una locura temporal, una locura curable, mientras que el loco, loco, pues sigue loco, el que está poseído de la ira, obra como un loco, pero le dura un tiempo, con la gravedad de que cuando pasa el acceso de ira, las consecuencias no pasan, las consecuencias quedan, entonces la ira es el gran ejemplo, es el gran ejemplo de lo que son las pasiones, y la búsqueda de la prudencia supone ese tomar distancia frente a las pasiones, darse uno cuenta que las pasiones, que las distintas pasiones de algún modo son como presiones internas que finalmente nos pueden gobernar, entonces interesante el pasaje de Seneca y hay otros que han examinado también el tema el tema de la ira, observemos que que la ira es el ejemplo de una persona que no es dueña de sí misma, movido por eso que incluso está codificado en el código civil colombiano, se habla de ira e intenso dolor, cuando una persona comete un crimen entonces estaba poseído o estaba sujeto a ira e intenso dolor, entonces la ira hace que la persona no sea dueña de sí misma, esa es una pasión, donde puede estudiar uno esas pasiones, según Santo Tomás que tiene su obra que se llama el tratado de las pasiones, son 11 pasiones en total, las que pueden llegar a poseer el corazón humano y todas tienen su distinta influencia y de algún modo la prudencia supone ponerle un freno, un sosiego, ponerle, poner una cierta distancia frente a las pasiones, yo no las voy a enumerar todas aquí, el que quiera estudiar el tema de las pasiones, el tratado de las pasiones se encuentra en la prima secunde, el tratado de las virtudes, dije que era la secunda secunde, el tratado de las pasiones está en la prima secunde de Santo Tomás, en la prima secunde de su suma teológica, Santo Tomás empieza estudiando la felicidad, luego pues tiene que hacer el estudio de los, de lo que es lo voluntario, lo no voluntario y después se entra a estudiar las pasiones, porque las pasiones de alguna manera nos roban lo voluntario, las pasiones no es que sean perversas en sí mismas, pero en el, en el acto de la prudencia hay que tener especial cuidado con el tema de las pasiones, citemos algunas de las pasiones, ya dijimos la ira, otra, la tristeza, la persona que está sujeta a una tristeza, tristeza es el nombre o tristeza podríamos decir la condición que cobija muchas cosas, hoy utilizamos la palabra tristeza de un modo más restringido, los antiguos incluían en la tristeza la melancolía, lo que nosotros llamaríamos por ejemplo la depresión, los antiguos como Tomás o como otros autores incluían en la tristeza lo que nosotros llamaríamos pesimismo, el pesimismo te hace pecar en contra de la prudencia pero atención hay otra pasión la alegría y la alegría también puede hacerte pecar contra la prudencia o sea la prudencia realmente requiere como una especie de distancia frente a las pasiones uno dice bueno yo entiendo que el pesimismo me puede alejar de la prudencia pero porque la alegría también mira se necesita una cierta alegría en la vida estamos de acuerdo pero una persona que está eufórica una persona que está súper entusiasmada puede tener expectativas irreales frente a lo que puede conseguir o puede tener expectativas irreales frente a lo que las personas a las que dirige pueden conseguir entonces la alegría mal entendida pues puede causar un cierto daño en ese sentido la alegría la ira la tristeza el deseo en fin ustedes pueden ver el elenco de las 11 pasiones como las estudia santo tomás repito no es que las pasiones sean en sí mismas malas pero en el ejercicio de la prudencia es necesario aprender a tomar un poco de distancia hay un libro de la biblia donde se enseña esto que acabo de decir esta necesidad ¿cuál es? el eclesiastés el eclesiastés habla precisamente sobre la necesidad de temperar las pasiones unas con otras el texto más conocido del eclesiastés que habla sobre esta necesidad de ponerle un poquito de freno y distancia a las pasiones es ese texto donde dice ustedes lo buscarán en su rato de descanso en el día triste acuérdate de la alegría en el día alegre acuérdate de la tristeza y uno dice bueno pero porque ese balde de agua fría estoy contento y me quieren que me acuerde la tristeza ¿por qué? respuesta resulta que es interesante ese acto de sosiego ese sosegar la persona que tiene que tomar una decisión no puede estar demasiado entusiasmada no puede estar demasiado eufórica en la historia militar de la humanidad se cuenta como algunas de las peores decisiones fueron tomadas en momentos de euforia algunos dicen que estos dos grandes generales que cometieron terribles errores grandes no significa que fueran buenos buenos como personas estos dos grandes generales que cometieron los dos el mismo error tanto Napoleón como Adolfo Hitler cometieron el mismo error voy a invadir Rusia y ambos dicen algunas crónicas dicen que fueron en momentos de entusiasmo como quien dice ahí está ese plato abundante delicioso yo voy por él voy a adueñarme de eso cuidado con la euforia entonces la primera recomendación práctica estamos apenas en la primera recomendación la primera recomendación práctica sobre la prudencia ¿cuál es? se necesita tomar distancia sosegarse tener claro que puede estarme influyendo recordemos que la ira en el sentido en el que lo estudia un autor como Santo Tomás no es solamente el ataque de ira el ataque de ira fue lo que describió Seneca en su obra no es solamente el ataque de ira ira también cobija según Santo Tomás por ejemplo ese rencor eso que uno llama mala voluntad esa idea no puede funcionar ¿sabe por qué? porque la dijo usted o sea usted me cae mal eso que nosotros llamamos me cae mal le tengo ojeriza o como decían cuando yo era niño le tiene tirria bueno el tener tirria el tener ojeriza el tener rencor todo eso cobija dentro de esto entonces fíjate que como como la prudencia empieza siendo una especie de de tomar posesión de uno mismo entonces ¿qué pasiones me están influyendo? yo estoy sujeto ¿a qué? a la tristeza a la rabia porque yo puedo tener una rabia por ejemplo está clarísimo que en vez de ese tal padre Zahid que tienen ahí de provincial los dominicos yo debía haber sido el provincial yo debía haber sido entonces es muy posible que esa rabiecita que siento porque nombraron a Zahid y no me nombraron a mí esa rabia está obrando en mí entonces no soy libre entonces mis decisiones no son libres entonces estoy obrando movido por una pasión en ese caso una pasión de ira una ira disfrazada de qué una ira disfrazada de rencor disfrazada de mala voluntad o de esa palabreja la tirria la tirria que tiene la persona contra el otro entonces lo primero ¿cuál es? pararse sosegarse tomar distancia es la primera recomendación segunda vamos a ver cuántas son dos tres cuatro cinco son como seis o siete la segunda ¿qué más se necesita para llegar a la verdadera prudencia? ¿qué más se necesita? lo primero es esto la libertad interior examinar uno aquí ve uno la sabiduría de los que hablan del conocimiento de sí mismo como nuestro padre San Agustino como esta doctora que me ha hecho tanto bien Santa Catalina que continuamente está volviendo a la necesidad de que uno se conozca a sí mismo conozca que lo está gobernando conozca que lo está que le puede conozca que es lo que le puede a usted que es lo que le está ganando bueno eso fue lo primero segundo es necesario ampliar el mundo esa es la segunda recomendación esto así aparece en el libro eclesiástico por ejemplo donde se recomienda leer donde se recomienda viajar no el simple viaje de turismo supongo yo no el simple pasear pero tampoco se excluye esta segunda recomendación que supone leer observar escuchar viajar venid dice el salmo no venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad guarda tu lengua del mal tus labios de la falsedad apártate del mal haz el bien entonces vienen una serie de recomendaciones mire leer que leer que pues empecemos por la biblia empecemos por los libros sapienciales son verdaderos tesoros los que tenemos ahí ellos mismos hacen elogio del bien que pueden alcanzar que vengan los sedientos que vengan los necios acuérdate esa invitación al banquete que está me parece en el libro de los proverbios donde se invita vengan coman de la sabiduría también en el profeta Isaías hay un texto parecido en otro en otro contexto entonces el leer mire hay una cosa que es cierta ese refrán antiguo conserva toda su validez cual refrán ese que dice temo al hombre de un solo libro timeo homine munius libri es decir esa persona que tiene apenas una pequeña fuente de información y a eso se apega y con eso se queda eso es muy muy peligroso muy peligroso quedarse uno con un solo libro que interesante ampliar 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 la información luego vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de los sesgos y nos vamos a dar cuenta como en el en el corazón humano hay un problema muy grave y es que cuando a uno le gusta una idea cuando a uno le gusta una escuela cuando a uno le gusta una tendencia uno tiende solo a leer lo que es de la tendencia que ya uno conoce y que ya uno le gusta y eso es muy peligroso porque entonces poco a poco se va metiendo uno como en una burbuja entonces ampliar el mundo no para caer en una especie de confusión no para caer en una especie de salpicón no sino más bien para ir buscando una síntesis una síntesis superior entonces leer observar escuchar escuchar mire esta pregunta que realmente trae sabiduría se lo puedo decir por experiencia que tiene que decir el que no piensa como yo en que puede tener razón mi adversario si usted quiere una sola pregunta que sea transformante en esta materia de la prudencia es esa pregunta en que puede tener razón el que no piensa como yo que en que está acertando el que es mi adversario aplique esto en todos los campos esto es muy interesante hay un libro muy famoso dicen que después de la biblia es el libro más publicado en la historia de la humanidad ese libro se llama el libro de la guerra el libro de la guerra usted lo puede buscar así también está traducido en no sé cuántos idiomas tiene acceso gratuito en internet se llama el libro de la guerra el libro de la guerra es una antiquísima milenaria obra china en la que se presentan precisamente estrategias para la guerra y una de las estrategias es nunca desprecie a su adversario y después aprenda siempre de su adversario es decir el hecho de que una persona no esté de acuerdo con usted no le quita a esa persona la posibilidad ni le quita a usted el derecho de aprender de esa persona entonces después de que usted tenga una formación filosófica teológica sólida es muy importante asomarse al mundo del ateo el mundo de los ateos que dicen que dicen porque dicen lo que dicen eso es muy interesante yo mismo trato de aplicar eso pues además está dentro de mi digamos de mi campo de estudio que es la teología fundamental por eso los temas de filosofía de ciencia tienen pues digamos una cercanía o yo trato de mantenerme cerca de eso hay una página en internet que se llama un servicio en internet que se llama Quora así como se oye se escribe Quora Quora punto com que también tiene su aplicativo para android y para ios Quora es un servicio muy interesante de preguntas y respuestas es interesantísimo por la calidad de las respuestas yo lo disfruto mucho especialmente en algunos campos de ciencia de matemáticas pero también es interesante porque la inmensa mayoría de las personas que escriben en esos campos son ateos entonces yo voy allá obviamente ¿a qué? pues como un entrenador o mejor a entrenarme yo voy allá a eso entonces mire lo que piensa el que no piensa como usted yo pienso que los que estamos aquí todos somos radicalmente opuestos al aborto voluntario por supuesto que sí pero eso no nos exime de oír qué están argumentando las personas que defienden el aborto no para caer en el error que parece que caen algunos de buscar como una especie de punto medio ¿no? hay que tener mucho cuidado con esas negociaciones esos compromisos esa especie de mediocridad intelectual como quien dice usted dice que no hay que abortar yo digo que si hay que abortar entonces quedemos en que algunos y otros no en eso no podemos caer pero si tenemos que aprender qué es lo que está diciendo esa persona por ejemplo un argumento continuo de los que estamos solamente en un ejemplo un argumento continuo de los que defienden el aborto es el derecho de la mujer la mujer es la más afectada la mujer es la que tiene que cargar con el embarazo la mujer es la que resulta más dañada la mujer y la mujer por supuesto ese argumento es insuficiente ese argumento se cae cualquiera se da cuenta que por lo pronto más de la mitad de los abortos son mujeres mujeres abortadas estadísticamente el 51% de la especie humana son mujeres 49% hombres eso significa que podemos suponer que en 50 millones de abortos más de 25 millones fueron mujeres y donde quedaron los derechos de las mujeres abortadas no de las mujeres que abortaron sino de las mujeres abortadas o sea que es evidente que ese argumento se cae pero yo puedo aprender algo desde mi postura radicalmente pro vida yo puedo aprender algo y es que no se puede hacer una lucha pro vida si yo no garantizo al máximo protección acompañamiento solidaridad con la mujer entonces oyendo los argumentos de los otros yo voy aprendiendo a quitar argumentos a esas personas ellos creen nos caricaturizan a los que somos pro vida nos caricaturizan como que nosotros simplemente queremos que la mujer pase lo que pase tenga su bebé así se muera de hambre así la llenen de hijos así la utilicen así la maltraten así la humillen acabemos el argumento entonces fíjate como la prudencia siempre supone oír oír a la otra persona esta estrategia la ha tratado de utilizar la iglesia yo diría que con un éxito apenas mediano por no decir pequeño la ha tratado de utilizar la iglesia le voy a dar un ejemplo histórico diferente a mediados del siglo XIX empieza a surgir ya estaba muy fuerte el ateísmo en algunos sectores de Europa pero a mediados del siglo XIX empieza a surgir con fuerza el tema del comunismo se publica a comienzos de esa segunda mitad del siglo XIX se publica el manifiesto comunista de Marx y Engels que va a ser como una especie de biblia y de instrumento de divulgación de esa ideología en todo el mundo fíjese el tiempo que tuvo que pasar para que en 1891 el manifiesto comunista es como de los años 50 o 60 del siglo XIX tuvieron que pasar casi 30 años eso es lo que le da rabia al Papa Francisco que la iglesia se demora en responder entonces si usted mira Rerum Novarum Rerum Novarum es de que año Rerum Novarum es de 1891 habían pasado prácticamente 30 años o cosa parecida desde la publicación del manifiesto comunista y apenas aparece esto Rerum Novarum que intenta hacer intenta decir nosotros como iglesia nos damos cuenta que hay un problema de injusticia que está afectando profundamente a los más pobres a la clase trabajadora etcétera es decir que es lo que está haciendo que es lo que está haciendo el Papa León XIII fue ¿no? el de Rerum Novarum que es lo que está haciendo León XIII ahí lo que está haciendo es escuchando el discurso del oponente el discurso del comunista y diciendo usted tiene razón en el enunciado del problema pero no tiene razón en la solución que propone piense por ejemplo en lo que está sucediendo con ideología de género piense en lo que está sucediendo entonces las posturas típicas que están sucediendo en la iglesia con todo este impulso del movimiento LGBTI lo que está sucediendo es que en la iglesia algunos dicen no ya esto llegó para quedarse ya esto mejor dicho nos toca acostumbrarnos a que esto va a ser así incluso algunos se ponen en la postura de que nosotros tendríamos que ser abanderados de eso entonces ya resultan algunos particularmente jesuitas diciendo que si ya han resultado curas por ahí bendiciendo parejas de lesbianas y cosas parecidas en Austria sucedió en Argentina sucedió eso ya ha pasado en varias partes o sea esa es una postura dejemos que eso crezca ya esa es la realidad del mundo eso llegó para quedarse ahí no hay nada que hacer otros toman una postura diferente la postura simplemente de levantar una barricada y decir eso es depravación eso es degeneración eso no se llama sino perversión y sodomía por eso suceden tantas cosas en el mundo incluso hay algunos laicos católicos extremistas que ya atribuyen los tornados los huracanes y los terremotos a la perversión del mundo entonces esa es la otra postura entonces algunos dicen subámonos en ese bus que hacemos el bus ya tiene colores de arco iris subirnos al bus del arco iris otros en cambio se encienden de ira y dicen no señor eso es la perversión eso es sodoma eso es gomorra eso es lo peor tampoco eso sirve mucho parece que lo que realmente sirve es lo que estamos tratando de decir aquí trate de entender en que tienen razón los que reivindican los derechos de esas personas trate de entender entonces usted se dará cuenta que hay una serie de casos históricos que son utilizados de una manera muy inteligente por los abanderados de ese movimiento por ejemplo en la primera mitad del siglo XX vivió un genio matemático precursor de la informática llamado Alan Alan Turing Alan Turing fue un matemático británico él es conocido por lo que se llama el test de Turing la máquina de Turing etcétera es uno de los grandes precursores de la informática un genio matemático él era homosexual y entonces ¿qué sucedió? que en aquella época en Gran Bretaña hace unos 70 años estamos hablando 80 años en aquella época en Gran Bretaña la homosexualidad era considerada como una enfermedad a la que había que darle tratamiento a toda costa y se estaba experimentando con algunos tratamientos hormonales muy parecidos a lo que después se ha llamado castración química entonces a este señor a este Alan Turing que era conocido por su tendencia homosexual lo sometieron a aislamiento lo sometieron a terapia forzada de conversión al heterosexualismo lo sometieron a unas bombas a unas bombas hormonales brutales a veces de hormonas masculinas de hormonas femeninas de unas y de las otras en medio de su revuelto de hormonas y en medio de sus conflictos interiores Alan Turing terminó suicidándose entonces yo no estoy diciendo que Alan Turing sea un héroe yo no estoy diciendo que la práctica homosexual sea lo correcto pero hombre uno tiene que aprender de esos ejemplos uno tiene que ver cuántos errores se cometieron con Alan Turing fue brutal esa es una historia tristísima y por supuesto cualquiera del mundo científico del mundo informático que sepa esta historia la utiliza para lanzárnosla a la cara porque ahí muestra la intolerancia del cristianismo frente al homosexualismo y todo lo que viene entonces ahí está ese consejo de la prudencia aprenda hermano aprenda de lo que está sucediendo aprenda de los errores que se han cometido aprenda por ejemplo del famoso caso Galileo claro que la mala propaganda las leyendas negras agrandan el caso Galileo si ustedes quieren reírse un día en un curso universitario quieren reírse un día de buena forma de sus estudiantes háganles esta pregunta ¿qué institución quemó a Galileo en la hoguera? no faltará quien levante la mano y diga la iglesia católica por supuesto eso es falso porque sabemos muy bien que Galileo murió cómodamente acostado en su cama y en su casa Galileo tenía una especie de reclusión domiciliaria pero él mismo tenía plena libertad de expresión y hasta los últimos días de su vida estuvo en profunda amistad con la iglesia católica de hecho recibió los últimos sacramentos dejó herencia para la iglesia etcétera o sea que el caso ha sido injustamente exagerado y manipulado pero que se cometieron errores se cometieron se cometieron entonces que es lo que estamos diciendo estamos en el segundo punto el segundo punto cual es hombre amplie su mundo amplie su mundo infórmese que están diciendo los otros en que pueden tener razón pero por supuesto se necesita mis hermanos una actitud sapiencial una actitud verdaderamente de sabio en esta materia porque si no uno puede caer en una especie de sincretismo unos dicen esto otros dicen esto vaya uno a saber esa especie de relativismo de agnosticismo de sincretismo no sirve en materia moral o sea que evidentemente uno tiene que tener una postura bien fundamentada bien clara pero desde mi postura bien fundamentada tengo que entender el dolor del otro tengo que entender que le da rabia al otro tengo que entender que es lo que propone el otro incluso por estrategia de victoria como lo dice aquel libro que se llama el libro de la guerra como dice el libro de la guerra incluso por estrategia tengo que aprender que dicen los otros lo mismo vale para el ecumenismo o mejor vale para nosotros aprender de ellos oiga no habrá cosas que nosotros podemos aprender de ellos yo estoy seguro que si muchísimas muchísimas cosas no todo se puede aprender no los vamos a declarar nuestros maestros y directores espirituales no hay cosas que no pero si hay algo que yo pueda aprender fíjate que en la en el tema que con el que iniciamos estas estas charlas hablábamos de la psicología empresarial y de la terminología del flow el artículo básico en el que yo me apoyé sobre todo para ese cuadro pertenece a un caballero de apellido Zapier Zapier usted lo puede buscar en internet como Zapier punto com ahí encuentra usted artículos como lo que le dije del flow pero este señor Zapier también le habla de budismo y de meditación trascendental y de programación neurolingüística y de meditación del yoga y una cantidad de cosas entonces uno si tiene que asomarse a que es lo que hay del otro lado de la barda que es lo que hay del otro lado de los que no piensan como yo pero tiene que hacerlo con prudencia porque acuérdese que en esto de la evangelización así como usted quisiera conquistar a ellos ellos lo quieren conquistar a usted entonces también se han dado esos casos entonces se han dado casos en los que el evangelizador resulta evangelizado por eso hay que tener prudencia en este ejercicio prudencia para ser prudentes hay que tener prudencia si uno debe ampliar su mundo y uno debe conocer otras opiniones pero hay que tener mucho cuidado con eso desde mi punto de vista que es criticable ni más faltaba creo que el país donde más hemos fracasado en esto de tratar de asomarnos a otras realidades es la India el número de misioneros católicos que han quedado fascinados por la espiritualidad hindú por la espiritualidad budista es inmenso un caso muy notable muy doloroso para mi por el brillo que tenía como escritor ese caballero es Anthony de Melo Anthony de Melo escribe como yo quisiera escribir que cosa tan buena es realmente apasionante uno se mete en sus páginas pero si uno hace este ejercicio de tomar distancia y de mirar las cosas con cierta perspectiva empieza a observar detalles interesantes por ejemplo Anthony de Melo puede escribir 300 páginas de espiritualidad sin mencionar la redención no aparece por ninguna parte la obra de la gracia el valor del sacrificio de Cristo el señorío de Cristo sobre todas las naciones y sobre el cosmos la eficacia de la conversión la habitación del Espíritu Santo el papel de los sacramentos el valor de la cruz y se supone que es espiritualidad y mientras tanto con un lenguaje alambicado delicioso que te agarra que te atrapa te está hablando de que te está hablando de la iluminación es el lenguaje de la iluminación si tú no aclaras quién es el que te está iluminando y con qué luz te está iluminando el lenguaje de la iluminación que es es nueva era es gnosticismo es hinduismo es lo que sea entonces por eso tuvo que sacar una nota sobre Anthony de Melo la congregación para la doctrina de la fe en su momento sacó una nota claro yo sé lo que dice la gente ahí están los inquisidores preciso dominico tenía que ser ahí es que le sale lo dominico lo inquisidor por todas partes hermano mío pero pero qué quieres tú que seamos o que no seamos obedientes a lo que nos dice la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a Timoteo pues en la primera dice cuídate tú y cuida la doctrina y dice también en los últimos días vendrán algunos maestros vendrán que predicarán y que con su falsa doctrina arrastrarán a muchos y hay mucha gente que busca a esos maestros que esas palabras ya no valen bueno todo esto entonces a qué pertenece al segundo consejo amplía tu mundo hay que leer hay que ver qué dice el adversario hay que ver qué piensa el que no piensa como yo esto vale para la teología para la moral para la pastoral pero esto vale también para el ámbito comunitario porque continuamente en nuestras comunidades hay distintas respuestas continuamente nos estamos moviendo entre el rigorismo y el laxismo entre el progresismo y el conservadurismo entre el tradicionalismo y qué sé yo el liberalismo o el odiornismo o el que se llame continuamente las tendencias surgen y hermanos no podremos llegar a una unidad como comunidades si no hacemos este ejercicio si yo veo que mi tendencia que seguramente es el caso si mi tendencia es conservadora tradicional como una vez me decía un padre con un poquito de disgusto creo que tenía es que a usted se le nota la godarria entonces si yo me doy cuenta que yo soy así conservador medio godo medio tradicionalista yo tengo que hacer el ejercicio de ver oye y los otros qué en qué pueden tener razón en qué están acertando esta es una preocupación constante y si lo miramos bien es algo que es muy propio de Cristo en el evangelio Cristo continuamente estaba obligando a sus oyentes a mirar más allá de su zona de confort de su burbuja de comprensión de su mundo familiar dale el nombre que quieras Cristo continuamente estaba sacando a la gente un par de ejemplos te acuerdas la parábola del buen buen qué samaritano y esa parábola se la dijo Cristo a los samaritanos no a quien se lo dijo a los judíos o sea el que pone Cristo como ejemplo es el samaritano que está haciendo Cristo obligando a esos judíos obligándolo mire más allá no se quede usted en que la ley y en su templo y en su práctica mire más allá otro ejemplo un centurión romano tenía un criado mandó razón y le dijo tengo en casa un criado que sufre mucho y dice Cristo voy yo a curarlo primer escándalo para el judío como así que va a ir a curarlo si va a curarlo va a entrar en casa de un pagano hasta allá hemos llegado hasta allá hola va a ir allá a eso a sanar a ese pagano y entonces dice el centurión no 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 es necesario que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarlo o cosa parecida dice el centurión y que dice Cristo delante de los circunstantes dice os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe o sea ya Cristo nos obliga a este ejercicio salga de sus círculos salga de sus amigos mire espontáneamente el ser humano es así y uno busca sus amigos los que piensan como uno si uno es tradicionalista si se le ve la godarria entonces uno trata de encerrarse entre los conservadores nosotros los tradicionalistas nosotros los que si en cambio todos esos panda de herejes peligrosos otras veces uno que es lo que hace se encierra por edad nosotros los jóvenes que somos sangre nueva pero mientras tanto este museo que hacemos aquí con este museo oiga como decía una vez un padrecito joven esto pasó en España decía un padrecito joven el gran problema que tiene la orden dominicana es que el voto es hasta la muerte ¿por qué? porque según él los viejitos ya sabían por quien votar y ya con sus 98 años de edad del voto por el mismo y por el mismo y por el mismo entonces nunca las cosas se renuevan entonces uno tiene la tendencia a formar grupos como dice la primera carta a los corintios todos tenemos la tendencia a formar grupos yo soy de Pedro yo soy de Pablo yo soy de Apolo entonces tenemos la tendencia a formar grupos y la respuesta ¿cuál es? mire más allá de las fronteras de su edad no tengo nada que aprender de los del museo no puedo aprender y si yo soy de los del museo porque yo ya estoy más en el museo que otra cosa lo que pasa es que cuando uno es un poquito robusto se tiembla y no se le nota la edad pero yo soy de los del museo tengo ya 52 años eso en mi comunidad eso ya la gente dice no ya este va ya va de para abajo ya ese sí por allá que lo inviten si acaso los agustinos eso no entonces entonces que nosotros los mayores también tenemos que pensar lo mismo tenemos que examinarnos y decir y que podemos aprender de los otros bueno tercera sugerencia hacer preguntas externas ¿a qué llamamos preguntas externas? son las preguntas que dirigen nuestra atención a lo que está sucediendo afuera como cuáles ¿qué puedo aprender? luego les puedo pasar el vínculo de este archivo que tengo aquí porque son muchas preguntas y tal vez se demora uno un poco escribiéndolas todas pero se las leo para no demorarnos demasiado ¿qué puedo aprender de lo que otros han intentado? por eso la necesidad de la historia ¿qué puedo aprender de lo que otros han intentado? segunda pregunta externa ¿qué ha fallado o en qué se ha acertado? miremos los intentos de reforma que se han hecho lo que ha sucedido en otros países ¿en qué se ha fallado o en qué se ha acertado? otra pregunta ¿los que apoyan esta tendencia este plan ¿por qué lo apoyan? de esto habla mucho Marco Aurelio en su obra esa búsqueda de cuáles son ¿qué? pues los intereses ¿no? ¿por qué apoyan los que apoyan? por ejemplo hay una cosa muy interesante que varios autores han nombrado lo que viene es un comentario bien antipático me disculpan y es como ustedes todos nos hemos dado cuenta del cambio de acento que hay entre Benedicto y Francisco ¿no? eso es evidente y entonces uno se da cuenta como hay algunos que cuando era Benedicto que importancia la doctrina la verdad la claridad salir del relativismo entró Francisco no seamos esclavos de la doctrina de la verdad del estudio lo que hace falta es la compasión luego llegará Francisco II o Inocencio XX o el que sea y entonces hay gente que está en eso y es muy interesante preguntarse si todos los que aparecen hoy como entusiastas del Papa ¿qué quieren? porque muchos de esos respaldos no son gratuitos muchos de esos respaldos no son gratuitos es decir uno no tiene que llenarse de suspicacia pero tampoco quiere debe dejarse a negar de ingenuidad ¿no? no seamos ingenuos tampoco ¿por qué apoyan los que apoyan? ¿qué están buscando? otra pregunta ¿y por qué se oponen los que se oponen? por ejemplo desde que se posesionó en enero de este año el presidente de Estados Unidos Donald Trump ustedes han visto que hay medios que le han tienen declarada la guerra es decir yo sigo todos los días todos los días estoy siguiendo Le Figaro Deutsche Welle la BBC el New York Times voy siguiendo distintos medios y es bien interesante ver como algunos de esos medios como se dice se la tienen jurada a este hombre es decir todos los días tienen que salir dos o tres noticias malas sobre Donald Trump eso es así porque tienen que salir entonces pregunta ¿por qué se oponen los que se oponen? estas preguntas ayudan a buscar la prudencia porque estas son las preguntas que en el lenguaje de Marco Aurelio te vuelven independiente un momento un momento ¿qué es lo que está en juego aquí? y sobre todo esta otra pregunta pregunta externa ¿cuál es el bien mayor por encima de estos intereses? que eso fue lo que aprendió Marco Aurelio en su juventud Marco Aurelio se dio cuenta que estaban los de tendencia más senatorial los que estaban de tendencia más consular había distintas tendencias y entonces él aprendió estos quieren esto estos quieren esto estos están buscando esto y la gran pregunta es ¿por qué lo buscan y cuál es el bien mayor? siguiente sugerencia hacerse preguntas internas preguntas de exploración interna ¿qué me mueve? ¿qué me mueve? voy a escribirle esta carta ¿qué me mueve? es para identificar pasiones para identificar prejuicios para identificar la furia que uno tiene segundo ¿a quién quiero agradar? ¿cuál es mi interés en esto? ¿qué bien espero que salga de esto? ¿cuál es el bien que yo espero? o sea ¿qué se va a construir con esto que voy a decir con esto que voy a hacer con esta acción que voy a tomar con esto que voy a frenar ¿cuál es el bien que yo espero construir? y una pregunta muy interesante ¿a qué le tengo miedo? ¿cuáles son mis miedos? porque mis miedos son mis apegos ah es que yo no quiero que me saquen de un círculo privilegiado en el que me he movido yo no quiero que me manden a las periferias las periferias son bonitas para los discursos del papa pero no más las periferias dejemos quietas las periferias ¿a qué le tiene miedo usted? a las periferias no sé qué me pueda suceder allá qué tipo de sombrero me toque en fin siguiente pregunta siguiente ejercicio en la prudencia ya vamos a acabar siguiente ejercicio consultar consultar y acuérdate que consultar y en eso eso también lo dice el papa francisco acuérdate que consultar es procura alguien que tenga suficiente independencia de ti o sea no te dediques a consultar o a preguntar a los que ya piensan como tú trata de buscar una persona que tenga la suficiente libertad interior como para contradecirte si es que hay que contradecirte consulta ese consultar es muy importante y eso educa en la prudencia y por supuesto el último ejercicio de la prudencia ¿cuál será? orar pedirle a Dios hay que pedirle a Dios pero fíjate todos repasemos solo la lista de los titulares ¿no? mire para buscar la prudencia pararse detenerse esa es la primera segunda ampliar el mundo tercero preguntas externas cuarto preguntas internas quinto consultar y sexto orar gloria al padre al hijo y al espíritu santo no no Gracias.